Entérate 24, veracidad en la información. Amigos de Entérate 24, compartimos contigo las noticias más destacadas de estas últimas horas. Nacionales. Joseph Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, señaló que llegó la hora de actuar sobre la crisis migratoria de Venezuela que, a su juicio, es generada por el hambre, la enfermedad y la miseria. El Parlamento Indígena rechazó la discriminación a las mujeres huayú que hiciera durante una entrevista el humorista y locutor de Colombia, Fabio Zuleta. El abogado, profesor universitario y editor de Analítica, Emilio Figueredo, considera que Irán no podrá suplir las necesidades de combustible que tiene Venezuela en la actualidad. Internacionales. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, dio a conocer el fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la que aceptaron la libertad de matrimonio entre parejas del mismo sexo en el país centroamericano. El portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, calificó el intercambio de acusaciones entre Estados Unidos y China debido al origen del COVID-19 como desagradable. La agencia gubernamental de Filipinas informó que Michelle Grace Mirasol, fémina de 36 años que vivía en la ciudad de Bracolot, murió en un incendio registrado en su casa mientras intentaba salvar a sus nueve perros del fuego, una vez que todos los integrantes de su núcleo familiar se encontraban fuera de la vivienda. Economía. La minera brasileña Vale se encuentra en negociaciones de ventas de su planta metalúrgica de níquel y cobalto ubicada en la isla de Nueva Caledonia con la compañía australiana New Century Resource Limited. Eric Rosenheim, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, dijo esta semana que comenzará el programa de préstamos Main Street. La Asociación Civil de Planificación Familiar, PLAFAM, en cumplimiento de su objetivo de contribuir al ejercicio pleno de los derechos humanos en el área de la salud sexual y reproductiva, ofrece paquetes médicos de atención a precios asequibles en comparación con las tasas de las clínicas privadas. Salud. Científicos del Instituto de Tecnología Agropecuaria de Argentina crearon un biolarvisida que mata las larvas del mosquito que transmite el dengue, el cual requiere de insumos más económicos que los habituales y puede usarse incluso en agua potable. Tal día como hoy, el 27 de mayo de 1910, falleció el médico y microbiólogo alemán Heinrich Hermann Robert Koch. El 26 de mayo de 1907, nació en Los Ángeles, Estados Unidos, el actor Marion Robert Morrison. Entera de 24, veracidad en la información.